Muchas gracias señor, por tantos favores que tu haces por mi Por eso en este canto te digo, que te amo Jesús Gracias señor, por la vida que me das, por tantas cosas que tu tienes para mi En mi corazón existe, solo gratitud, porque reconozco, todo lo que soy Yo te lo debo a ti Gracias señor, por lo que haces por mi Gracias te doy Con mi canción, todo lo que espero ser Señor Jesús, dependerá de ti Música Gracias señor, por lo que haces por mi 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 Con mi canción, todo lo que espero ser Señor Jesús, dependerá de ti Música 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 Música